¿Qué es la Alianza Smart Latam? Los beneficios es compartir experiencias, replicar esas experiencias y por tanto acelerar el proceso de transformación en Latinoamérica. Hay iniciativas como la vuestra, como la de Elea Neckwald, como otras, que lo que están haciendo es potenciando el compartir experiencias. Pero aún es poco lo que es la replicabilidad de experiencias positivas que se han producido en ciudades de Latinoamérica. Y el entorno más cercano culturalmente y de retos que tiene una ciudad latinoamericana es otra ciudad latinoamericana. Por tanto, se puede replicar mucho más de una ciudad latinoamericana que no de una ciudad europea. En este caso, ¿los miembros de la Alianza son ciudades, son gobiernos locales, alcaldías, etcétera? La Alianza es una alianza de todos los actores. Por tanto, es ciudades, gobiernos metropolitanos y también habrá también... En Latinoamérica, por ejemplo, tiene un rol mucho más importante los gobiernos de país que a lo mejor en otros países de Europa. O sea, por tanto, los tres niveles de gobierno, empresas, emprendedores, universidades, centros de investigación y también sociedad civil. ¿Y los medios de comunicación? Y los medios de comunicación. Estaremos ahí, seguro. Estaremos ahí y estaremos encantados de que estéis ahí. Se trata de aunar todos los esfuerzos para trabajar colaborativamente en ver cómo avanzar, acelerar el proceso de transformación y aplicar cuáles han sido las experiencias más interesantes y ver cómo se puede replicar. También queremos abordar cómo podemos avanzar en términos de certificación para también ayudar a acelerar esos procesos. Es decir, cómo aterrizamos el concepto de ESMAR en Latinoamérica, cuáles son los temas claves. Latinoamérica, por ejemplo, tiene, a diferencia de otros lugares del mundo, como puede ser Europa, unos retos de equidad muy importantes. Entonces, hay que aunar en esos retos de equidad. Te quería preguntar exactamente, con la experiencia que tienes, que conoces en Latinoamérica, porque, bueno, obviamente has visitado muchas de las ciudades y países que componen esta región, ¿cuáles son los, yo sé que hay miles, pero cuáles son los principales tres retos que tú ves que el Alianza ESMAR-LATAM nos va a ayudar a empezar a colaborar y para resolverlos? Tener un espacio de intercambio. Porque hay otras redes, o sea, no es la primera red, pero son redes más, o de ciudades o de empresas. Yo pienso que el diferencial es, en una misma red, ciudades, empresas, universidades. Y, por tanto, el reto es cómo implementamos esa colaboración. Y yo pienso que hay ámbitos que son urgentes de actuar, como es el reto de equidad, de movilidad, que en Latinoamérica es urgente actuar. Y también, como es en el reto de vivienda digna, que son ámbitos en los que, bueno, hay que ver cómo aceleramos y en temas de sustentabilidad, ¿no? Claro. Porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Exacto. Entonces, no lo tenemos. Es más, creo que hemos estado ya retrasados. Ya estamos retrasados. Así es. Por tanto, como antes nos pongamos, antes lo conseguiremos. Claro. Por tanto, hay que… Yo pienso que la Alianza también ayudará en poner esa presión de urgencia y también en tener una voz de Latinoamérica. Así es. Pues en este tema de los retos, las ciudades, o el modelo tradicional de las ciudades, las ha vuelto víctimas de su propio éxito. La sustentabilidad, el agua, todo. Yo creo que cualquiera de los temas que mencionemos como reto de las ciudades es un efecto del éxito que han tenido las ciudades como un entorno para vivir. Es decir, en este sentido, la Alianza nos va a traer muchas experiencias, pero es curioso cómo, obviamente, la realidad de Curridabad, que estábamos platicando hace un momento, es muy distinta, por ejemplo, a la Ciudad de México, a Puebla, a Buenos Aires. Es que también hemos de ver temas, o sea, habrá experiencias que pueden ser aplicables a cualquier tipo de ciudad, pero evidentemente las megaciudades tienen unas problemáticas que están distintas a las ciudades medianas. Entonces, ahí, por ejemplo, en la Alianza también intentamos que los órganos de gobierno haya representatividad de las grandes ciudades, pero también de las ciudades medianas, porque tienen otros retos. La movilidad es muy distinta en la megaciudad de la ciudad mediana. La inmovilidad, más bien. La inmovilidad. Exacto, en la megaciudad de la inmovilidad. Pero fíjate que, por ejemplo, los problemas de la inmovilidad no es solo que tengas una tasa y tal, es que hay ciudades en Latinoamérica, en Brasil, en Ciudad de México, que si contamos las horas que las personas utilizan en ir de un lado a otro, es brutal. O sea, estamos perdiendo... Es una vida. Exacto, estamos perdiendo tanto vida privada de esas personas como capacidad productiva de todos los sentidos. Entonces, la movilidad también es un tema complejo, porque para mejorar la movilidad lo mejor es reducir la movilidad. También, por tanto, cómo diseñamos los espacios para que la gente tenga que reducir los grandes trayectos, ¿no? Cómo ubicamos, por tanto, los servicios a largo de la ciudad, ¿no? Tú hablabas de que, precisamente, las ciudades tienen retos frutos de su éxito, ¿no? Cuando la ciudad concentra tantas personas, porque es donde encuentran oportunidades y, por tanto, no se van a ir a otros lugares, hay cómo gestionar todo ello. Y, por tanto, también aquí quería incidir en la planificación. Latinoamérica suspende la planificación urbana. Sí, seguro, seguro. En general, en todos los países. Sí, es un país en particular. Entonces, en eso también hay que trabajar. Porque hay un problema también en Latinoamérica, que es el cortoplacismo. En general, los periodos de un alcalde son muy cortos. Exacto. O porque no hay reelección. En México ahora se va a cambiar la ley para que pueda haber reelección. Entonces, no es bueno que los alcaldes tengan una perspectiva tan corta. Es un horizonte muy corto. Porque, entonces, como todo político también quiere volver a ser elegido, por tanto, mira qué puede dar en ese corto plazo. Así es. Para volver a ser elegido. Entonces, eso son elementos de gobernanza que también yo pienso que en esa plataforma también puede ser un buen lugar para reflexionar y para, de alguna manera, mandar recomendaciones a los gobiernos de los países. Claro. Pues, estaríamos platicando horas. Es siempre un placer platicar contigo de todas estas ideas. Y no solamente ya ideas. Son estos proyectos, en algunos casos, la verdad es que son muy interesantes. Pero bueno, el tiempo nos come. Pero no será la última vez que platicamos seguramente. No, a tu disposición para contestar. Es que ese es uno de los temas, no solamente interesantes, sino urgentes, como comentabas. Es un tema urgente para Latinoamérica. Y UGOP está haciendo mucho por todo ello. Por tanto, encantados de colaborar con UGOP y de que UGOP también colabore con la Alianza. Muy bien. Pues, muchísimas gracias nuevamente.